Hola, hay alguien en el grupo Atención, atención, quiero saber si hay alguien en el grupo En cabina, DJ Luis En algún momento necesitamos conversar Y hace más de tres semanas ya no te puedo encontrar Ya no pongo más contextos para podernos mirar Solo dime la verdad si tú quieres salvar Dime si tu amor tiene algún precio Cuanto pides, cuanto vale, ya no quiero más desprecio No te vuelvo a molestar, pero dímelo Cuanto quieres, por si mía O si tu amor tiene algún precio Solo dímelo Solo dímelo Solo dime, dime, dime Solo dímelo Por favor No te vuelvo a molestar, pero dímelo Si tu amor tiene algún precio ¿Cuánto pides? ¿Cuánto vales? Ya no quiero más desprecio No te vuelvo a molestar Pero dímelo ¿Cuánto quieres? Por eso mía O si tu amor tiene algún precio Solo dímelo Solo dímelo Solo dime, dime, dime Solo dímelo Por favor Hechizo musical Hechizo musical